Amigos, hoy nuestra aventura aquí en las playas de Lima empieza aquí, en el distrito de San Isidro. Sin embargo, nuestro litoral tiene más de 18 kilómetros, desde Chorríos hasta Callao, de los cuales no se pueden usar parte de Callao, San Miguel y Magdalena. Ojalá que en algún momento nuestras autoridades puedan hacer las obras y habilitar todas las playas de nuestro querido Lima. Música Y aquí del límite entre Magdalena y San Isidro, empezaremos nuestra caminata y aventura por las playas de Lima. Música Hoy tenemos un día entre nublado y soleado, a pesar que estamos en pleno verano, ya en estos tiempos el clima es variado. Música Música Desde aquí ya podremos dar uso a las playas, ya sea para darnos un chapuzón o para practicar algún deporte, como la natación, el surf, inclusive la pesca. También encontramos las academias o escuelas que nos enseñan a surfear, tanto para niños como para adultos. Música Uy, con una maestra como ella, creo que me voy a matricular para aprender a practicar este deporte. Música Bravo, definitivamente ella domina las tablas. Música Este cúmulo de rocas o rompeolas, ayudan a reducir la intensidad de las olas, u otros fenómenos meteorológicos adversos. Música 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 El mar, el agua y nosotros existe una conexión innegable. Música Ya que nuestro cuerpo está conformado por agua en un 75%. Música 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 Según los científicos, quienes han estudiado el tema durante más de 10 años, han comprobado que el mar aumenta nuestros niveles de la endorfina, es decir, aumenta el nivel de la hormona que produce la felicidad en nuestros cuerpos. En muy pocas palabras, en muy pocas palabras, el mar nos hace felices. Música 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 Aquí nos encontramos con pescadores artesanales, deportistas, ciclistas y hasta nuestros amigos de cuatro patas, dándose su chapuzón. Música Música Seguimos avanzando, por aquí también nos encontramos con más escuelas de surf, ya que esta parte de nuestra playa es muy adecuado para practicar este deporte. Música 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 También aquí encontramos los servicios higiénicos y los tachos de basura. Música Música Y antes de continuar, ya que el cielo se ha despejado y el sol ha salido, vamos a aprovechar, darnos un baño. Música 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 Y la vista se pone mucho mejor con la presencia de nuestras hermosas mujeres peruanas. Música Música Bueno gente, continuamos, luego darnos un chapuzón aquí en esta playa, que ahora sí frescos, continuamos nuestra marcha. Música Aquí se encuentra el Club Pacífico Sur. Música Es un club de tradición surfista, fundada alrededor de los años 60, en el litoral limeño sobre la Costa Verde. Música 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 Es junto a Punta Roquitas, sede habitual de competencias de tablas. La Rosa Náutica El restaurante creado en los años 1980 aproximadamente, cuenta con un ambiente mágico y místico, reconocida internacionalmente por ofrecer una experiencia gastronómica única. Bueno gente, ya nos encontramos en el distrito de Miraflores. Aquí detrás mío, está el centro comercial, uno de los centros comerciales más exclusivos, Larcomar, ¿no? También está el Hotel Mario. Nosotros seguimos avanzando. Ahora pasaremos por el distrito de Barranco, luego Chorrillos. Vamos. Este centro comercial fue inaugurado en 1998 y ocupa un área de 45.000 metros cuadrados. Es un lugar ideal para comprar, disfrutar de la gastronomía y pasarla bien. No se olviden, por favor, todo aquel que venimos a la playa o cualquier parte de la naturaleza, no dejar la basura. Todo lo que traigamos o lo que tengamos que consumir aquí, tenemos que regresarlo en nuestras mochilitas, en una bolsita. La basura, los desperdicios que se arrojan al mar, estos residuos dañan los hábitats físicos, transportan contaminantes químicos, amenazan toda la vida acuática. Debemos tomar conciencia y así cuidar nuestro hogar, que es nuestro planeta. Gente, ahora sí nos encontramos en la playa de Barranco, o en el distrito de Barranco. Esta es una de las playas bastante concurridas también por toda la población limeña. Vamos a conocer un poco más. Después de bañarse aquí, les invito a conocer el histórico y emblemático distrito de Barranco. Caminar por sus calles, conocer sus antiguas casas, tomarse un café frente al ocaso del horizonte. Así como sus lugares emblemáticos, como el Puente de los Suspiros, la bajada de los baños, entre otros. Algo a mí que no me parecía, que no estaba de acuerdo, era que en tiempos de pandemia nos decían que no podíamos bañarnos en la playa. Se sabe que el mar tiene minerales, que nos ayudan bastante a nuestro organismo. Entonces recomiendo a toda la población limeña para que pueda venir a bañarse, a disfrutar de nuestro mar. Como les decía, bañarnos en el mar o pasear junto a la orilla, podemos obtener muchos más beneficios de los que nos imaginamos. Ya que en la composición del mar, encontramos componentes como el cloro, sodio, azufre, potasio, calcio y magnesio. Que nos benefician a nuestro cuerpo, ya sea la piel, los pulmones, las articulaciones, entre otros. Por eso viajeros, al menos una vez a la semana, tenemos que venir a bañarnos. Y si es todos los días, mucho mejor. Hasta nuestros amigos firuleis, vienen a bañarse, a los dueños, tener mucho cuidado con la higiene y la limpieza. Bueno gente, ahora sí hemos llegado aquí a sus playas del distrito de Chorrillos. Estas playas son las que reciben la más cantidad de visitantes. Esta playa es una de las más populares de Lima, donde se congregan la mayor cantidad de personas, proveniente de todos los distritos que conforman nuestra ciudad capital. En temporadas veraniegas, los fines de semana o fechas festivos, esta playa chorrillana luce completamente abarrotado de bañistas. Inclusive, que es difícil hallar un espacio libre de arena. Viajeros, además, en esta playa, se hacen presente todos los vendedores, que nos ofrecen bebidas, comidas, bloqueadores, helados, dulces, etc. Así como también quienes alquilan carpas, ropas de baño, silla y sombrillas. Todo eso van a encontrar aquí. Gente, algunos consejos para todos aquellos que vienen a disfrutar de la playa. Importante, unos lentes, bloqueador, una gorra, también bastante líquido para hidratarse. Últimas recomendaciones. Todos debemos estar comprometidos con el cuidado de nuestro medio ambiente. A todos los que acudan a disfrutar del mar, deben llevar una bolsa para guardar la basura o sus desperdicios, y no dejarlos en la playa. Así estaremos colaborando con el cuidado de nuestras playas. Y a unos cuantos pasitos de aquí, de la playa de Aguadulce, encontraremos una variedad de restaurantes, criollos y marinos, para poder saborear y disfrutar de nuestra gastronomía peruana. ¡Provecho! Ya con el estómago lleno, seguimos avanzando, hasta llegar a nuestro último destino, en este día de visita a las playas de aquí, de la ciudad de Lima. Esta playa, actualmente, aún es visitado por muchos bañistas. Sin embargo, décadas atrás, era una de las playas muy populares y concurridas por muchos veraneantes de Lima, que disfrutaban de su ubicación aislada, de su buen oleaje, de la arena para descansar y tomar el sol. Antes de que se escondan los últimos rayos del sol, vamos a visitar y echarle un vistazo al muelle de pescadores de aquí de Chorrillos. Esta playa conmemora la gran labor que hiciera nuestro héroe José Olaya, quien, valiéndose de sus habilidades de natación, llevaba mensajes de aquí hasta Callao, durante el proceso de independencia de nuestro país. También aquí apreciamos a los diferentes barcos de los pescadores artesanales, quienes se encargan de proveer productos frescos marinos a los negocios locales y a los mercados de nuestra capital. También aquí podemos contratar el servicio de paseo en botes, ya sea de forma individual o grupal. Se siente la tranquilidad y la paz que nos brinda el mar. Pero un momentito, esta tranquilidad fue interrumpida por este tonazo en alta mar. Bueno, nosotros continuamos con nuestro tour, a pesar de que teníamos las ganas de subirnos a ese yate. Vamos, continuamos. Viajeros. Muy bonita experiencia. Se los recomiendo. Y así, nos despedimos de este muelle hasta nuestra próxima visita. Ya en nuestro retorno, nos encontramos con esta presentación folclórica, aquí en el distrito de Chorrillos. 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 Gracias por ver el video. Ahora sí, nuestro amigo Sol se va escondiendo en el horizonte. Y así terminamos este día en nuestra visita a las playas de Lima. Conmigo será hasta nuestra próxima aventura. Chao. Pero antes de terminar con este video, quiero dejarles estas imágenes nocturnas de nuestras playas, centros comerciales y parques de nuestro querido Lima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Darle un me gusta o dejar algún comentario. Y todo eso es gratis. Gracias. Chao.